Sola, me siento muy sola, me duele el alma Dios mío, dime que hago para vivir sin él Haz que vuelva conmigo, para ti Perú ¿Dónde te has ido cariño mi tío? Me siento sola sin tu cariño Estás clavado, aquí me peje yo Estás clavado, aquí me peje de Vuelve conmigo, ven a mis brazos Es daño tus besos, el calor de tu cuerpo Vuelve conmigo, no tardes mi vida Y yo te necesito, cariñito mío Vuelve conmigo, no tardes mi vida Y yo te necesito, cariñito mío Vamos ahora, Rosita Díaz Eres la única Rosita de Puno Los aplausos, las maravillas para ti Te queremos, te queremos, Rosita ¿Dónde te has ido cariño mío? Me siento sola sin tu cariño Estás clavado, aquí me peje yo Estás clavado, aquí me peje de Vuelve conmigo, ven a mis brazos Extraño tus besos, el calor de tu cuerpo Vuelve conmigo, no tardes mi vida Y yo te necesito, cariñito mío Vuelve conmigo, no tardes mi vida Y yo te necesito, cariñito mío Mi puneñito, eres mi vida Eres mi mundo, eres mi cielo Tú eres el aire que yo respiro Somos felices, nos casaremos Nuestro amor es verdadero Mi puneñito, eres mi vida Eres mi mundo, eres mi cielo Tú eres el aire que yo respiro Somos felices, nos casaremos Nuestro amor es verdadero Lo vamos a hacer y hay a la huella Hay esa vida antipula Juan Chomsky Las parejitas enamoradas ¿Dónde están? Los estudiantes, colegiales A estudiar juventud Enamórate con la cabeza Y no con el corazón Para que no sufran mollones como yo ¡Ajá! ¡Que viva la soltería, Rosita! ¡Vamos, mi corazón, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Allá por un lugar! ¿Dónde está la chavita? ¿Dónde está la cervecita? ¡Pásame! ¡Sírvete, lleno! ¡Como Zapater, las parejitas de oro Ulises, Adela, Richard, Leonor ¡Vamos, Cristian y Eseña!